Oración por sanación y aceptación conmigo mismo Amado Padre Celestial, hoy pido la unción de tu Santo Espíritu y coloco mi vida delante de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo y me abrazo a mí mismo con todo el amor, la compasión y la ternura que provienen de ti perdonando toda equivocación en mi vida, todo pecado, inclinación, caída, equivocación económica toda palabra maldicha, toda inmadurez, toda vanidad, toda salida en falso, toda sentencia de muerte, intento de suicidio o autocastigo Hoy me declaro en el nombre de Jesús libre de todo rencor, resentimiento y desconfianza contra mí mismo Hoy en el nombre de Jesús recibo su perdón y me perdono a mí mismo por no haber tenido el valor para hablar o actuar en diferentes situaciones por la pereza que he tenido, las oportunidades desaprovechadas, las ofensas cometidas contra mis padres, parejas, familiares o amigos por la envidia que haya podido tener contra alguien, por haber perdido el tiempo en mi vida, por haber cedido a mis principios por haber caído en la sexualidad desordenada, por haber cometido el pecado del aborto por no haberme dignificado en diferentes situaciones, por ser tímido y no haberme atrevido a conseguir pareja por el pecado, la fornicación, el robo, la mentira, el orgullo por haber faltado al respeto a mis padres, hermanos, familiares, amigos y superiores por haberme descompuesto en diversas situaciones y haber dejado ver mi miseria por haber sido negligente y provocado accidentes, por haber vivido esclavo del que dirán por haber tenido relaciones sexuales con diversas personas sin valorar mi cuerpo por haberme dejado maltratar o manipular de terceros por haber sido causante de accidentes donde alguien resultó herido o muerto o simplemente donde hubo pérdidas materiales Santo Espíritu de Dios, te pido me muestres que área de la relación conmigo mismo que no recuerde debe ser sanada, perdonada y liberada de mi pasado para estar en total libertad Hoy delante de la cruz de Cristo me acepto como soy con mi físico en todas las áreas, mi inteligencia, mi personalidad y todo mi ser Hoy me declaro de Cristo y para Cristo y declaro que soy una persona valiosa para Dios y para el mundo Someto a Cristo todo pensamiento de culpa, vergüenza, rencor, miedo y timidez y me declaro libre de toda acechanza del mal Hoy resisto en el nombre de Jesús a Satanás que pretende esclavizar mi vida y hacerme sentir mal para que no sea feliz Mi abrazo, me perdono y me declaro libre en el nombre de Jesús de todo rencor, molestia y rechazo de mí mismo dejando atrás todo recuerdo negativo del pasado y aceptando el amor de Dios que llena mi corazón y todo mi ser y sana mi vida de toda imperfección Me declaro en paz, me abrazo, me acepto y me amo como soy Declaro que soy capaz de todo el bien que está a mi alcance y de mejorar en todas las áreas de mi vida porque yo valgo como hijo o hija de Dios Hoy, en el nombre de Jesús, declaro mi vida completamente libre Amén 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 Gracias.